¿Qué es el electrocardiograma? Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de electrocardiograma. El electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo y registrada desde la superficie corporal. Si bien el electrocardiograma es muy amplio y ustedes van a seguir teniendo este tema en lo sucesivo de la carrera, lo que nosotros vamos a tratar de explicar en fisiología es cómo es relacionar las derivaciones, que va a ser nuestro primer punto, con los vectores de despolarización y cómo es que la unión de esas dos cosas hace que aparezcan las ondas en el papel de registro. Es decir, vamos a tratar de entender qué representan la onda P, el QRS y demás que los vamos a nombrar al final de la clase. Solamente eso, todo el tema de la interpretación del electrocardiograma y sus patologías lo van a ir viendo a medida que vayan avanzando en la carrera. Entonces, vamos a empezar con las derivaciones. Las derivaciones podemos decir que son todas las conexiones que tiene la persona al equipo, es decir, al electrocardiógrafo, para poder registrar o ver la actividad eléctrica del corazón. Estas derivaciones podemos imaginarlas como ojos o cámaras que están viendo al corazón desde distintos puntos de vista. Es decir, son 12 derivaciones, a uno le podría llamar la atención o decir que es redundante, pero cuanto más información tengamos de una misma actividad, mejor interpretación vamos a tener de ella. Es decir, es como ver un accidente de tránsito y registrar lo que nos cuenta el que lo vio desde la ventana de un edificio, el que lo vio desde el auto que se accidentó, el peatón que estaba pasando y sumando toda esa información es que se puede interpretar las ondas en el electrocardiograma. Entonces, otra cosa importante de las derivaciones es que cuando se conecta la persona al electrocardiógrafo, al aparato, hay diferentes cables, estas derivaciones están dadas por cables de colores y esto está ya estandarizado en qué color tiene que ir a cada miembro. Es decir, si pensamos en el semáforo y levantamos el brazo derecho, nos va a quedar que en el brazo derecho queda el rojo, que es el color que está más arriba en el semáforo, en el brazo izquierdo queda el amarillo y en la pierna izquierda queda el verde y la pierna derecha queda el negro, que es la tierra. Entonces siempre, y es muy importante recordar esto, en algunos equipos está escrito y en otros no, pero es importante respetarlo, porque si no toda la interpretación va a estar mal dada porque el paciente o la persona está mal conectada al equipo. Entonces, dijimos las derivaciones son la forma de conexión al equipo, es como un ojo o una cámara que está sacando una foto instantánea de lo que está ocurriendo en el corazón en ese momento y se puede decir que es positivo, para otra vez una forma estandarizada, esa cámara es positiva. Es decir, desde donde miro es positivo. Y recordar entonces que es instantáneo. Un electrocardiograma es lo que está pasando justo en ese momento que yo hice el estudio. Me puede servir para detectar si la persona tiene una arritmia, pero justo si está teniendo la arritmia en ese momento. Por eso, para estudiar arritmia, generalmente por ahí se hace un estudio más que están haciendo tipo un electrocardiograma, pero durante todo el día. También me puede dar información si esta persona se está infartando. Eso es para lo que más sirve el electrocardiograma. Recordar siempre que es algo instantáneo. Entonces, las 12 derivaciones son 6 frontales y 6 transversales. Es decir, 6 derivaciones que están mirando el corazón en el plano frontal y 6 que lo miran en el plano transversal. De esas 6 derivaciones frontales, a la vez, las podemos dividir en dos grupos. Un grupo que son las derivaciones frontales bipolares y otro grupo que son las derivaciones frontales unipolares. ¿Qué quiere decir bipolar y unipolar? Bipolar, como dice la palabra, quiere decir que tengo dos extremos, que comparo un extremo positivo con otro negativo. Tengo dos puntos de referencia y lo que se va a registrar es la resultante de esos dos puntos que estoy evaluando. Entonces, para decirlo con un ejemplo y viendo la figura, tenemos que las derivaciones bipolares las vamos a llamar D1, D2 y D3. Entonces, D1 es una derivación que va a conectar los dos brazos, el izquierdo y el derecho, siendo el brazo derecho negativo y el brazo izquierdo positivo. D2 es otra derivación frontal bipolar que va a conectar el brazo derecho con la pierna izquierda, siendo el brazo derecho nuevamente negativo y la pierna izquierda positiva. Y D3 va a conectar el brazo izquierdo y la pierna izquierda, siendo positiva la pierna y negativo el brazo. Como ustedes pueden ver, la negatividad o positividad es independiente en cada derivación. Por ejemplo, el brazo derecho siempre es positivo, pero el brazo izquierdo para D1 es positivo y para D3 es negativo. Bien, ahora, volviendo a las derivaciones frontales dijimos que había tres que eran bipolares, que fueron las que nombramos, y tres que son unipolares, que son ABL, ABF y ABR. ¿A qué se debe la A? A que son ampliadas, es una A minúscula que se escribe. Y la L, la R y la F se refiere al nombre en inglés de left, right y feet o foot, que en inglés es pierna. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas derivaciones y las bipolares? Es que éstas justamente nos van a dar una idea directamente de lo que esa derivación, es decir, esa cámara o ese ojo está viendo en ese momento. No lo compara con nada como pasaban las bipolares. Entonces, por ejemplo, si estoy pensando en ABL, es una cámara que está mirando lo que está sucediendo en el corazón desde el hombro izquierdo. Si estoy pensando en ABR, está mirando lo que ocurre en el corazón desde el brazo derecho o desde el hombro derecho. Y si pienso en ABF, mira desde abajo, es decir, desde los pies, lo que ocurre en el corazón. Siempre recordando que desde donde miro es positivo. Ahora, ya dijimos las seis derivaciones frontales, nos quedan las seis precordiales o transversales, que son las que miran el corazón desde adelante hacia atrás. Es decir, conectamos al paciente las derivaciones en el precordio, en la parte anterior del tórax, y esas derivaciones, podemos decir entre comillas, que miran la actividad del corazón hacia la espalda. Es decir, lo positivo está en el precordio, lo negativo está en la espalda. ¿Dónde se ponen estas derivaciones? Se ponen justamente tratando de abarcar toda el área del corazón. Es decir, si nosotros estamos pensando que el corazón está del precordio con la punta dirigida hacia la izquierda, vamos a ubicar B1, el lado paraesternal del lado derecho, a la altura del espacio intercostal cuarto, y después B2, B3, B4, B5 y B6, se van a ir hacia el lado izquierdo, cada vez más hacia la izquierda, llegando hasta la línea hemiclavicular, llegando hasta la línea hemiaxilar. Es decir, abarcan toda la área del corazón. Esto, siempre y cuando recordemos que van a ser las derivaciones estándar. Es decir, ¿a qué nos referimos con eso? Pensando que el corazón está ubicado más o menos en ese nivel. Pero si, por ejemplo, vamos a estudiar a una persona que tiene una hipertrofia del ventrículo derecho, o que tiene el corazón más ubicado del lado derecho por alguna otra patología, seguramente ubiquemos estas derivaciones precordiales más sobre el lado derecho que sobre el lado izquierdo. Por eso las llamamos estándar. Bueno, entonces ahora ya tenemos las 12 derivaciones. Es decir, las 12 cámaras para ver la actividad del corazón. Una misma actividad, recuerden, es una misma actividad vista desde diferentes puntos. Repasando, 6 derivaciones frontales, 6 transversales, de esas 6 frontales, 3 son bipolares. Es decir, comparan los dos extremos de los miembros que están conectados entre sí, de 1, de 2 y de 3. 3 son unipolares. Solamente registran lo que esos directamente están viendo, que son ABF, ABL y ABR. Y las 6 precordiales o transversales. Muy bien, ya sabemos lo que son las derivaciones. Ya sabemos cómo conectar a la persona al equipo. Ahora tenemos que ver qué son los vectores. Es decir, los vectores podríamos decir que son la representación gráfica de esa corriente que está generándose en el corazón. Justamente por las actividades eléctricas que vimos en la clase pasada. Por las despolarizaciones y repolarizaciones. Esos vectores, como por matemáticas sabemos, tienen una magnitud. Esa magnitud va a estar dada por la cantidad de células que se están despolarizando en ese momento. Si son muchas células y es mucha masa muscular, va a ser un vector de mayor magnitud que cuando estén sucediendo el mismo fenómeno en poquitas células. Va a tener un sentido y una dirección. Ese vector tiene una flecha y por convección sabemos que la flecha lleva las cargas positivas y la cola del vector lleva las cargas negativas. Eso es importante recordar porque cuando unamos las dos cosas, unamos derivaciones y vectores, vamos a saber que cuando la derivación que es positiva ve llegar al vector, es decir, ve la cabeza del vector, la deflexión o el dibujo que genere en el papel de registro va a ser hacia arriba. En cambio, cuando la cámara o la derivación que es positiva vea la cola del vector, es decir, lo ve a irse, va a dibujar una deflexión negativa en el papel de registro. Bueno, entonces vamos a ver un poco de cómo son esos vectores. Tenemos que estudiar el vector de despolarización auricular y los vectores de despolarización ventricular. El vector de despolarización auricular es un vector que, si recordamos cómo está ubicado el sistema cardionector, vamos a saber que va desde bien arriba en la aurícula derecha, es decir, desde donde está ubicado el nódulo sinoauricular, hacia la unión de las aurículas con los ventrículos. Podríamos imaginarnos hacia un punto donde está el nódulo auriculoventricular. Entonces, pensándolo de esa forma, es fácil imaginarnos que ese vector va a ir de arriba hacia abajo, porque va buscando, está en el punto más alto de la aurícula y va buscando la unión con los ventrículos, de derecha a izquierda, porque está ubicado en la desenverpadura de la vena cava superior, y levemente hacia adelante. Entonces, lo más importante que tenemos que recordar, si pensamos en una mano, es que es un vector que la punta de los dedos está ubicándose hacia la izquierda y hacia abajo. Una vez que llegó al límite con los ventrículos, se tienen que empezar a despolarizar los ventrículos. Y acá no tenemos un solo vector, porque la cantidad de masa o de número de miocitos que se tienen que despolarizar es mucho. Entonces, digamos que no alcanza con un solo vector resultante. Aprovecho acá a hacer un paréntesis en decir que, si bien nosotros hablamos siempre de un vector o tres vectores, en el caso de los ventrículos, siempre estamos hablando de los vectores resultantes. Tenemos un montón de vectores y el que dibujamos, o el que decimos que va de arriba hacia abajo, y de izquierda y de derecha a izquierda, es el vector resultante de todos los vectores de despolarización. Ahora sí, volviendo, tenemos los vectores de despolarización ventricular. Estos son tres. ¿Por qué tres? Habíamos quedado en que llegábamos hasta el nódulo auriculoventricular. Ahí estamos en el tabique, en el comienzo del tabique interventricular. Lo primero que se tiene que despolarizar es el tabique, justamente. Entonces, esa despolarización llegó a la parte izquierda del tabique interventricular. Entonces, el vector que dibujemos, el vector 1 de despolarización ventricular, va a ser un pequeño vector. ¿Pequeño por qué? Porque el tabique tiene muy poca masa de células, que vaya de izquierda a derecha. Este vector resultante nos va a decir que se despolarizó el tabique interventricular. Llegamos al segundo vector de despolarización ventricular, que va a ir de derecha a izquierda. ¿Por qué a izquierda? Porque va a ir buscando la punta del corazón. Este vector, como ya nos imaginamos, va a tener un sentido y dirección similar al de las aurículas. Es decir, va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. La única diferencia que va a tener con el vector de despolarización auricular es su magnitud. Justamente porque la cantidad de miocitos o células ventriculares es mucho mayor que las auriculares. Por lo tanto, el vector va a tener mayor magnitud y, por lo tanto, la onda que se dibuje en el papel del registro va a ser de mayor voltaje en el caso de la despolarización ventricular que en la auricular. Todo está en concordancia. Ahora, una vez que llegamos a la punta del corazón, lo único que le ha quedado por despolarizarse son las bases, es decir, las partes altas de las paredes ventriculares. Y ese es el vector 3 de despolarización ventricular. Por eso, como arranca de abajo hacia arriba, son vectores que justamente tienen ese sentido y esa dirección. De abajo hacia arriba. La única diferencia que pueden notar entre diferentes textos en la literatura es que algunos lo dibujan de izquierda hacia derecha y otros de derecha hacia izquierda. Y eso no tiene mayor implicancia. Lo importante es que recordemos que va de abajo hacia arriba. Ya sabemos derivaciones, sabemos vectores. Tenemos que conocer, entonces, sí o sí, la dirección y el sentido y la magnitud de estos diferentes vectores de despolarización auricular y los tres de la despolarización ventricular. Y ahora, para unir esas dos cosas, tenemos que saber sí o sí por convención. Cuando la derivación ve a llegar a ese vector, es decir, ve a la punta de la flecha, la deflexión que va a dibujar en la hoja de registro va a ser una deflexión positiva. Y cuando la derivación ve a irse o alejarse al vector, es decir, ve a la cola, la deflexión que va a dibujar va a ser negativa. Es decir, de la línea cero hacia abajo. Entonces, ahora vamos a tratar de ver o imaginarnos en algunos ejemplos cómo es que se van dibujando las ondas en el electrocardiograma. Por ejemplo, si recordamos las derivaciones frontales, vamos a empezar por las unipolares, que son quizás las más fáciles de recordar. Habíamos dicho, por ejemplo, despolarización auricular. Es un vector que iba de abajo hacia arriba. Entonces, si yo pienso, y de derecha a izquierda, entonces si yo pienso cómo lo va a ver ABF, que lo miraba desde los pies, si yo tengo la mano y la punta de los dedos son la flecha, y es un vector que va de abajo hacia arriba y yo lo estoy mirando desde los pies, es fácil pensar que ABF, si ese vector de despolarización es normal, va a ser una deflexión positiva en la onda del registro del electrocardiograma. Ahora, si lo estoy mirando desde AVR, es decir, AVR era R de derecha en inglés, le voy a ver la cola al vector, es decir, voy a ver cómo se aleja ese vector de la derivación. Y por eso, la onda de despolarización auricular en AVR va a ser negativa, siempre hablando de un vector normal de despolarización. Entonces, vamos un poco a las ondas en el papel de registro. Las ondas en el papel de registro son varias, empiezan con la onda P, después hay un complejo de despolarización que se conoce como QRS y después hay una onda T. Entonces, la onda P es una onda que es la que representa la despolarización auricular. Siempre es una onda pequeña, porque la cantidad de células auriculares es chiquita, entonces la magnitud de ese vector resultante es pequeña. Normalmente es positiva, por ejemplo, en las derivaciones inferiores o en las derivaciones que ven desde la izquierda, y es negativa en AVR. ¿Por qué? Porque justamente la ve irse. ¿Qué tenemos que conocer de la onda P, además que representa la despolarización auricular? Es que su duración aproximada es de 0,08 segundos a 0,12 como máximo segundos. Si conocemos la velocidad estándar con que corre el papel, que son 25 milímetros por segundo, rápidamente podemos ver que lo máximo que puede durar la onda P son dos cuadraditos. Una vez que tenemos la onda P dibujada, tenemos un segmento isoeléctrico. ¿Qué quiere decir segmento isoeléctrico? Justamente que no se ve cambios en la actividad eléctrica en ese papel de registro. Es una línea que no se mueve del 0. Ahora vamos a ver lo que representa este segmento isoeléctrico, pero siguiendo con las ondas tenemos al complejo QRS. El complejo QRS, que no se llama onda y se llama complejo porque está formado por tres ondas diferentes, representa la despolarización ventricular. Una vez que ocurre la despolarización ventricular, tenemos otro segmento isoeléctrico y volvemos a tener una onda que es la onda T, que es la onda de repolarización ventricular. Es decir, que tenemos hasta ahora tres tipos de ondas que tenemos que recordar. La onda P, despolarización auricular. Complejo QRS, despolarización ventricular. Y onda T, repolarización ventricular. Ustedes se podrán preguntar dónde está la repolarización auricular, que no la nombramos. Justamente la aurícula se repolariza en el momento que los ventrículos se están despolarizando. Y como la magnitud de la repolarización auricular es mucho más pequeña que lo que genera la despolarización de los ventrículos, queda opacada, queda tapada por ese complejo QRS. Pero la onda de repolarización auricular estaría en el mismo lugar que ese complejo QRS. Bueno, ahora retomando a esos segmentos isoeléctricos que nos quedaron colgados, vamos a ver a qué se refieren. Recordemos que teníamos la onda P y el complejo QRS. Entre ellos había un segmento isoeléctrico. Ese segmento isoeléctrico lo vamos a nombrar como segmento PQ, porque es desde que se termina la onda P hasta que comienza el QRS. Y corresponde justamente a un retraso que se genera en el nódulo auriculoventricular. Es decir, yo necesito que las aurículas se despolarizan, se contraigan, le pasen su estímulo a los ventrículos y que una vez que los dos ventrículos se hayan despolarizado, recién ahí ocurre la despolarización. Entonces necesito sí o sí ese retardo. Ese retardo es funcional, es necesario y sí o sí tiene que durar entre 0.12 segundos a 0.20. Ni menos ni más. Ese es el segmento isoeléctrico PQ. Entonces está el retraso fisiológico en el nódulo auriculoventricular. ¿Qué puede ocurrir? Que una persona tenga ese retraso fisiológico aumentado o que lo tenga disminuido. Y cualquiera de las dos cosas puede ser peligroso y puede generar una arritmia. ¿Por qué? Si lo tiene disminuido, es decir, que dura menos que lo que tiene que durar, dura menos de 0.12 segundos, está hablando de que hay alguna forma, un as anómalo, que lo está de alguna manera yunteando o sobrepasando a ese retraso fisiológico. Entonces se llaman síndromes de preexcitación porque el estímulo llega antes de lo que debería llegar a los ventrículos. Y eso puede llegar a generar algún tipo de arritmia generalmente en personas jóvenes. Ahora, si dura más de lo que tiene que durar, si dura más de 0.20 segundos, lo que ocurre es que la persona, por algún motivo, tiene algunas células de ese nódulo auriculoventricular dañadas. Es decir, que se retrasan, pero se retrasan más de lo que se debe retrasar. Generalmente, como ese nódulo auriculoventricular está irrigado por la coronaria derecha, justamente puede ocurrir que esa persona tenga algún problema en la coronaria, esté levemente tapada por una placa de ateroma, le esté llegando menos flujo, y algunas células se hayan muerto y por eso el retraso sea mayor. Si es eso, no ocurrirá nada, pero si eso va avanzando, llega un momento que el nódulo auriculoventricular deja de funcionar. Y eso sí generará una arritmia de mayor peligro. Bueno, entonces, el otro segmento isoeléctrico que nos queda por evaluar es el segmento ST. Es decir, desde que se finaliza el complejo QRS, finaliza la S y comienza la onda T. Ese segmento isoeléctrico corresponde, si ustedes recuerdan la clase anterior, a la fase 2 del potencial de acción. A este que era una meseta y en donde no había diferencias entre las entradas y salidas, justamente se ve acá, especificado, en un segmento isoeléctrico. Y finalmente nos queda un intervalo, que es el intervalo QT, que es desde que se inicia el complejo QRS hasta que finaliza la onda T, y nos habla de toda la actividad ventricular. Es decir, tanto su despolarización, que es el complejo QRS, como su repolarización, que es la onda T. Esto también tiene una duración. El segmento ST no tiene una duración estimada. Lo importante es que sea justamente isoeléctrico o por lo menos que tenga un milímetro o un cuadradito de desnivel. Si no, es ahí donde ocurren las diferencias cuando una persona está infartada. Es decir, es ese segmento el que tenemos que buscar cuando se está infartando una persona, que va a ver un supradesnivel ST característico. Y el intervalo QT, otra vez tiene una duración que tenemos que conocer, que es aproximadamente entre 0,35 y 0,40 segundos. Pero es muy variable con la frecuencia cardíaca de la persona. Finalmente, otra de las cosas que vamos a estudiar en fisiología y que nos incumbe, es saber qué es el eje eléctrico del corazón. ¿Qué es el eje eléctrico del corazón? Es la resultante, justamente, de toda la actividad del corazón. Es un vector que representa toda la actividad eléctrica. Entonces, hay que evaluarlo, hay que saber en qué cuadrante está, y para ello tenemos que tener en cuenta un sistema hexaxial. Es decir, uniendo todas las derivaciones frontales, las seis que vimos, las tres bipolares y las tres unipolares, se dibuja el sistema hexaxial. ¿Cómo se dibuja? Respetando lo que habíamos visto de cada derivación, dónde era positiva y dónde era negativa, y haciéndolas pasar todas por un único punto, imaginándonos que ese punto central está el corazón. Entonces, dibujamos de uno, dibujamos de dos, dibujamos de tres, y dibujamos las tres unipolares, ABR, ABL y ABF. ¿Cómo aprendemos cómo dibujarlas? Además de recordar cómo van ubicadas, por lo que aprendimos, siempre nos tiene que quedar una unipolar intercalada con una bipolar. Es decir, D1, después viene ABL, después viene D3, después viene ABF, y así sucesivamente se van intercalando unipolares con bipolares. Para que esté completo este sistema hexaxial, le tengo que poner grados. A D1 le voy a poner 0 grados, y toda la hemiesfera inferior va a tener grados positivos que van a ir sumándose de a más 30 grados. Es decir, más 30, más 60, más 90, más 120 y más 150 grados hasta llegar a los 180. Y luego de ahí voy a empezar a restar de a 30 grados en forma negativa. Es decir, menos 150, menos 120, menos 90, menos 60 y menos 30. Estos grados y estos signos de los grados, es importante que no nos confundamos con los signos de las derivaciones. Son dos cosas independientes y es solamente para poder ubicar y para que el médico o el técnico que esté evaluando ese electrocardiograma pueda decir, el eje eléctrico de esta persona está ubicado a más 60 grados. Y no tenga que estar diciendo, está ubicado sobre tal derivación y tal otra. Es una forma solamente de ubicar el eje eléctrico. Los grados, entonces, no tienen nada que ver con los signos de la derivación. Ahora, dijimos, ¿cómo vamos a calcular en forma rápida este eje eléctrico? Tenemos que ir a buscar, si bien es la resultante de la actividad eléctrica de todo el corazón, si pensamos en el corazón, los ventrículos son los principales que le dan esta actividad al corazón y las aurículas se desestiman. Entonces, de todas las ondas del registro electrocardiográfico, lo que vamos a ir a buscar va a ser el QRS, que es el que nos habla de la despolarización ventricular. ¿Dónde lo vamos a ir a buscar? Vamos a elegir dos derivaciones que sean perpendiculares entre ellas. Generalmente, lo más fácil de buscar, pero se puede buscar cualquiera, es buscar D1 y su perpendicular, que es ABF. Y me voy a fijar cómo se ve el complejo QRS en esa derivación. Acá tenemos un ejemplo en la figura, en el que yo les remarqué ese complejo QRS en D1 y en ABF, y vemos que en D1 el complejo QRS se ve positivo, es decir, se ve como una deflexión predominantemente positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy mirando desde D1, con mi ojo o mi cámara, cualquier vector que yo pueda graficar desde esa mitad, que divide ABF hacia el lado izquierdo, D1 lo va a ver positivo. Es decir, toda la mitad izquierda de ese sistema hexaxial, en toda esa mitad izquierda, puede estar ubicado el vector que esté viendo D1. Entonces, lo puedo, de alguna manera, pintar imaginariamente, y decir, bueno, está ubicado en toda esta parte, o puede estar ubicado en toda esta parte izquierda. Ahora voy a ABF. Y ABF, en el ejemplo que yo les remarqué, también el QRS se ve positivo. Eso quiere decir que si yo voy al sistema hexaxial y me ubico, ese vector puede llegar a estar ubicado en toda la parte inferior, es decir, desde la línea horizontal de D1 hacia abajo. Cuando yo tengo pintado las dos cosas, y si lo pinté con rayas, donde me queda cuadriculado, es decir, donde me queda la intersección de cómo podía estar ubicado el vector en D1, viéndolo desde D1 y desde ABF, ahí, en ese cuadrante, es que está ubicado el eje eléctrico. Es decir, en este caso, entre 0 y 90 grados, que es el cuadrante normal donde está ubicado el eje eléctrico normal del corazón. La clase de hoy ya se terminó. Como resumen, podemos decir que lo más importante que tenemos que saber para fisiología son las derivaciones, que las derivaciones son las formas de conectar al paciente con el electrocardógrafo, son los dos diferentes puntos de vista que tenemos para evaluar una misma actividad, que son 12, que se dividen en frontales y perpendiculares o transversales, que esas frontales se dividen en unipolares y bipolares. Tenemos que recordar los vectores, que son los que representan las actividades de despolarización o repolarización de las aurículas y los ventrículos. De esos vectores tenemos que conocer el sentido, la dirección y la magnitud, sí o sí, conociendo que llevan en la flecha las cargas positivas y en las colas las cargas negativas. Tenemos que saber que, por convención, cuando esa derivación que es positiva ve al vector llegar, la onda que va a dibujar en el papel de registro va a ser una onda positiva y cuando la ve irse, o es decir, ve la cola, la deflexión va a ser negativa. Y tenemos que conocer de las ondas que representan cada onda, la onda P, el complejo QRS y la onda T, qué representan los segmentos, qué representan los intervalos y, por último, tenemos que saber qué es el eje eléctrico del corazón y cómo podemos llegar a calcularlo. Si bien toda esta parte práctica la van a ver, justamente, cada comisión se van a hacer un registro electrocardiográfico y van a evaluar toda esta parte teórica que estuvimos viendo en el electrocardiograma que sacaron de su compañero. Como siempre, les recuerdo que pueden consultarnos en nuestro grupo de Facebook y además les dejo dos libros que están muy bien explicados y de forma sencilla electrocardiograma. Uno es un libro de semiología que se llama Argente, de electrocardiograma normal y otro es el libro El Gaiton, de fisiología, que ya lo conocen, de fisiología médica en el que se explica muy lindo y fácil todo este tema de electrocardiograma. El Gaiton El Gaiton El Gaiton El Gaiton